La base aérea de Morón, base aérea de Morón es una base aérea militar, estamos de acuerdo, es una base militar eso. Ahí adentro vivía María Eugenia Vidal, ¿se acuerdan? Cuando tenía amenazas, etcétera, cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es una base aérea de militares. Bueno, denuncian, te estoy hablando de aviones, no de trenes, denuncian que a los aviones les tiran piedras y botellazos. Mira. ¿Quieres ver las imágenes? Sí. Mira. Vamos a verlas. Esto es peligrosísimo. Es una locura. Ahora vamos a hablar con alguien para que nos explique qué es lo que está sucediendo ahí o qué es lo que sucede ahí. Uno de esos golpes en el ala, como estaba recién. Te rompe el ala. Tranquilamente, primero que te acciona todos los mecanismos de emergencia, pero además puede llegar, si el avión estaba despegando, puede tener que hacer maniobras muy peligrosas para poder volver a, digamos, a aterrizar en un lugar que capaz que no es apto. O sea, puso en peligro a los ocupantes. A ver. Bueno, detrás del ruido del motor. Ponelo de vuelta y presta atención. Detrás del ruido, además del ruido del motor, se escucha un golpe contra el fuselaje del avión. Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta. ¿Estos son después cuando fueron? ¿Escucharon? Sí. Golpe como de duro contra algo hueco que es o las alas o el fuselaje del avión. El avión estaba carreteando, no llegó a despegarse del suelo, por eso también fue un poco más fácil y que no hubiera heridos en esto. El problema es si llegaba a despegar y recibía ese piedrazo, ¿no? Estando realmente cerca. Bueno, esto es factible. ¿A qué distancia están las rejas de las pistas? Vamos a hablar con Carlos Lupiáñez, que es presidente de la Sociedad Argentina de Aviación. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Gracias por charlar con nosotros este domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por preguntar. Bueno, ante todo, Carlos, quiero saber qué pasó. Lamentablemente, todo lo que hicieron es cierto. Esto es básicamente un delito. Porque la tipografía del evento es muy clara en el Código Aeronáutico y esto es un delito federal. Y lamentablemente sucedió despegando. La aeronave había despegado, le impactaron en el ala con una piedra y una botella. Y después, si son las fotos que andan circulando por todos lados, son los daños que la aeronave tuvo y que se percató luego al aterrizaje. Sintieron el golpe, pero no sabían los daños. El avión respondía y continuaron su vuelo hasta el aterrizaje que observaron los daños. ¿Esto significa que alguien le tiró una piedra o un botellazo al avión? Porque no vuelan botellas, no chocaron con una paloma tampoco. No, esto significa que alguien saltó un muro, esquivó una calle perimetral, saltó una zanja, caminó 70 metros, llegó al borde de la pista con piedras y botellas y se la tiró a aviones que estaban despegando. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque cuando nos enteramos de esto por primera vez, que un avión carreteando y le tiraron piedras y botellas, mi memoria me llevó inmediatamente a los trenes de la Ciudad de Buenos Aires que en tantos lugares tenían, ¿se acuerdan? Tenían que bajar las persianas porque de distintos barrios les tiraban piedrazos, les rompían las ventanas. Pero eso es un tren atravesando a gente que está a metros. Ahora, una pista de aviación. ¿Tiene que haberse metido alguien adentro de un lugar en el que no debiera estar? Porque un avión no pasa por ningún barrio ni lindo ni feo. No, no, por eso. Y además, lamentablemente, hace más de cuatro años en la pista hacían campamentos, andaban en moto. O sea, esto era más habitual hasta que tuvimos que hacer un muro perimetral con una calle perimetral de vigilancia donde la vigilancia del aeropuerto suele circular o solía circular, porque esto es básicamente la base del problema. Esquivar una zanja que se había hecho hace ya más de 20 años cuando no había muro perimetral para tratar de evitar y contener estas intrusiones de pista. Y de ahí en más hay como 70 metros, por lo menos, hasta el borde de la pista. Así que estamos hablando no de una distracción y que aparecieron con una botella en el borde de la pista. Estamos hablando de gente que intencionalmente quiso ir a producir ese daño. Carlos, ¿cómo le va? Mire, me han pasado una fotografía de lo que es la reja que hay en el perímetro con un agujero muy importante. No sé si ese es el lugar por el cual podrían haber pasado estas personas, inmiscuirse. Por más que hubiera, digamos, la reja estuviera rota, por supuesto, es un delito igual pasar, ¿no? Eso además está decirlo. Sin embargo, me pregunto si tal vez puede haber sido ese lugar por el cual ingresaron. Mira, cuando se hizo el alambrado perimetral o el muro perimetral, en el 80%, 90% del aeropuerto es un muro de cemento. Se dejó porque a la gente obviamente le gusta ver los aviones y sacar fotos y todo. Se dejó en un solo sector un alambrado perimetral. Pero estamos hablando de la seguridad de un aeropuerto que es responsabilidad de la autoridad aeronáutica competente. Que en la República Argentina es la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Estamos hablando de que en su momento se hizo con la calle perimetral para que circularan dos o tres veces en el día con vehículos los miembros de la seguridad. Que en el caso de Morón era seguridad privada, contratada, no sé si por el municipio o por la Administración Nacional. Pero contábamos con seguridad privada que normalmente giraban por alrededor del aeropuerto varias veces en el día. Pero Carlos, perdón, no es una base... Acá estamos viendo en pantalla la reja de la que hablaba Mariana recién, ¿no? El alambrado que está cortado y evidentemente se entra y se sale bastante seguido por ahí porque está como hecho bien el hueco. ¿Esto no es una base militar? ¿No hay una custodia militar que revise el perímetro con cierta periodicidad? Debería ser así también, pero digamos, esto es una base aérea militar y la Fuerza Aérea controla y vigila solamente su lado. Todos entendemos o todos entendíamos que el perímetro del campo era... es todo el perímetro del campo. Pero bueno, Fuerza Aérea siempre dijo que no, que ellos controlaban sus bienes y su sector, que era solamente la base. Sin entender que la instrucción de personas sea a la pista ya es una zona que los afecta a ellos. Pero bueno, es la Argentina que tenemos. En la época en la cual se reclamaba que ellos hicieran la custodia, ellos alegaron que solamente protegían los intereses de su sector, de sus hangares y de sus construcciones edilicias. Pero la pista la usan todos. La pista la usa todo avión que pase por ahí. La pista la usamos todos. ¿Y si ese avión no era civil? Civiles, militares, la pista no sabe si es federal, municipal. Y bueno, a ver, Morón es más grave, Morón no tiene sistema de bomberos. Morón no tiene baños públicos. O sea, estamos hablando de un aeropuerto que es el aeropuerto de mayor movimiento del país, es el aeropuerto de mayor importancia, es donde se forman los pilotos de la aviación general. Ahí no aterrizó Perón en el 72, Carlos. Ahí aterrizó Perón fue el primer aeropuerto internacional que tuvo, claro, correcto. Y fue el primer aeropuerto internacional que tuvo el país, luego de Pacheco, digamos. Carlos, hasta ahora estamos hablando de la seguridad del aeropuerto, pero no quiero dejar pasar que esto fue un ataque hacia un avión. ¿Qué le podría haber pasado a este avión si llegaba a despegar o recibir un piedrazo en el momento que estaba elevándose del suelo? La aeronave despegó, pero, digamos, si este impacto hubiese sido en la cabina, como sucedió otras veces en otros incidentes, estamos hablando quizás de un daño físico al piloto con una incapacidad, con un seguro accidente. Esta aeronave despegó, alcanzó a despegar. Bien. Que por la proximidad de las personas que están viendo, fue más seguro que haber continuado en pista, porque uno no sabe si a lo mejor no se hubiesen acercado a robarle o a pegarle otros piedrazos y seguir rompiendo el avión, uno no sabe. Qué precariedad. Carlos, voy a sumar a Carlos y Mariana, voy a sumar a esta charla a Norberto Dupeso, nuestro hombre del tema aviones. ¿Cómo te va, Norberto? Acá ya te estamos viendo. Habrás estado escuchando lo que nos contaba Carlos Lupiáñez, Norberto. Y yo pensaba, esto es como si en Aeroparque alguien abriera la reja y fuera a tirarle unas botellazos a un avión de aerolíneas que está saliendo o llegando o de cualquier compañía, equivale. ¿Esto es factible, Norberto? Mirá, escenas de vandalismo siempre hay, Fede. Hace un par de años, una vez, en el Seiza se pasó un caballo por delante en el momento de aterrizaje de un avión. Cuando empezaron a poner el balizado, se robaban las balizas. Me dicen que en Morón pasó lo mismo, que empezaron a poner balizas y se las rompieron. Son hechos de vandalismo y, por supuesto, no se entiende de ninguna naturaleza. Hace años también se han llegado a robar un avión. Pero bueno, ustedes hacían historia, y esto es desde 1925, más concretamente, el 29 de diciembre, donde Marcelo Torcuato de Alvear compra el predio y comienza a hacer un aeropuerto donde recién, te diría que en 1949, fue declarado aeropuerto de empleo mixto para aeronaves militares y civiles. Pero bueno, a partir de ese momento hubo mucho movimiento militar, pero desde el 2009, una parte se ha quedado en la base militar de Morón. Y el resto es un aeropuerto civil donde tiene un movimiento increíble. Carlos lo decía, un movimiento increíble. Ha llegado a tener el mayor movimiento de aviones, de aterrizajes y despegues en lo que va del año, de este año de pandemia, más importante de la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene varias escuelas. Escuelas de instrucción, de aviones. Entonces es muy importante. ¿Y qué pasa? A ver, la ANAC se comunicó con el intendente de Morón y le pidió trabajar en la seguridad, en la continuidad de la seguridad. Hubo consenso, pero estas cosas están ocurriendo igual. A ver, falta de presupuesto hay en todos lados. Falta de presupuesto en la puerta de laía, ni hablar. Pero falta de presupuesto a nivel global también. ¿Por qué Morón no está entre las ópticas como para poner más dinero? Y muy probable porque apenas se alcanza a aparecer, se apagó parque. Disculpame. Quiero preguntar, Roberto, a los dos, para los que no conocemos nada del mundo de aviones, más que tomarlos, ¿qué tamaño tiene esto? ¿De cuántas hectáreas hablamos? Porque a mí yo voy a volver a lo mismo. Me cuesta creer que en una base militar alguien se meta a tirar piedras. Cuando uno pensaría que si uno se mete en una base militar va a aparecer un soldado con una escopeta y lo mínimo lo va a meter preso. Cuando a lo mejor hasta le pega un tiro. Pero esto evidentemente no es así. ¿Cuál es la superficie que hay que cuidar en esta base? La pista llegó a tener 3.500 metros. Luego se achicó, operativa 2.700. Hay 300 más, también donde no hay toque. Se habló en un momento inicial de comprar 7 hectáreas en la zona de Morón, donde está muy cerca el estadio de Morón. Carlos seguramente me puede llegar a ampliar más, pero más o menos estas son las cifras, Carlos. Sí, sí, la pista sigue teniendo cerca de 3.000 metros. Es la pista más importante en lo que es a la aviación general. Porque muchas veces, yo escuchaba que ustedes hablaban de 6 aeroparques y todo el mundo piensa en estos aeropuertos o piensa cuando uno habla de aviación en la aviación comercial. La aviación comercial tiene menos de 100 aviones en el país. La aviación general tiene más de 4.500 aviones. Que trabajamos, que formamos gente. Uno cuando habla de aeropuertos piensa en los 54 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos o los 37 que están dentro de los concesionarios donde aterriza la línea aérea. Pero hay más de 1.000 aeropuertos por el país para conectar, para evacuar gente que tiene accidentes, para llevar órganos, para, en el caso de la pandemia, llevar suministros. O sea, ha sido, y la aviación general es lo más importante. Y lamentablemente no tenemos esa visión por parte de la autoridad aeronáutica. No es compartida esta visión. Estamos a la buena de Dios. El aeropuerto más importante en movimientos del país, vuelvo a repetir, no tiene la seguridad que debería tener, no tiene baños, no tiene balizamiento, no se puede operar de noche, la pista tiene los pastos altos, no está desmarcada correctamente, tenemos limitaciones horarias producto de la pandemia y de las limitaciones propias de los presupuestos, como decía Norberto. Así que estamos, la verdad, muy olvidados. Lamentablemente, quiero destacar que todas las aeronaves de la aviación general pagamos todos los años como si fuera la patente del auto para que nos brinden el servicio de seguridad. Pero bueno, así estamos. Hay dos cuestiones, ¿no? Que también quiero preguntarles a los dos, tanto a Carlos como a Norberto. La cuestión primera que decía Carlos con respecto a, bueno, la falta de baños, la falta de balización, lo que es la seguridad operativa. Pero después está la inseguridad a la que podemos estar sujetos todos los ciudadanos, que es lo que acaba de pasar ahora. Porque el ataque puede, el ataque a la propiedad, el ataque a la integridad física es algo que puede pasarle a cualquiera en cualquier momento. ¿Depende todo de lo mismo? ¿Depende todo de un presupuesto? ¿Depende todo de la ANAC? ¿De quién depende exactamente? Y le pregunto a los dos también para saber, digamos, por qué lado se está fallando, ¿no? Para que pasen estas cosas. Afortunadamente no hablamos de ningún herido, pero tirarle una piedra a un avión puede llegar a ser una catástrofe. Sí, afortunadamente estamos hablando de ningún herido. Y lamentablemente está todo muy bien codificado. O sea, nosotros tenemos un código aeronáutico dentro del aeropuerto, la justicia que se aplica, la justicia federal, y está todo perfectamente codificado. No recuerdo en este momento los artículos, pero especifica porque esto es intrusión, esto afecta a la seguridad, esto es vandalismo. O sea, esto está totalmente específicamente aclarado. ¿Debería intervenir la justicia federal? Quisiera entender que el evento del viernes y el evento del sábado fueron denunciados en tiempo y forma ante la justicia federal, y que la policía federal intervendrá, la policía privada, la provincial. Eso ya escapa, será una decisión de la justicia federal. ¿Quién debe asegurarse esto? Quisiera entender que estas personas fueron individualizadas, tienen abierto un proceso federal por los daños que han ocasionado y por los que podrían haber ocasionado. Quisiéramos creer... Cuanto mínimo necesitamos saber el expediente. Carlos Lupiani... Hasta hace 15 días, Fede, hasta hace 15 días había seguridad privada. Ya no hay más seguridad privada. Entonces decimos, ¿qué han puesto...? Parece una novela de vuelo sobriano lo que me están contando, ¿no? Parece, ¿cómo se llama esa que está en África con los gorilas? Una precariedad absoluta lo que me están contando. Por eso. Ustedes están y trabajan sobre este tema, los que solamente vamos a un aeropuerto a tomar un avión, no sabemos, nos cuesta quizás creer con qué nos encontramos. Carlos Lupiani es presidente de Sociedad Argentina de Aviación, gracias por tu tiempo y Norberto, gracias como siempre a vos. También no tengo nada que recalcar que no haya dicho nunca de vos. Un abrazo a los dos. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vieron cómo era el título, ¿no? En una pista de aviación que está dentro de una base militar le tiran piedras y botellas a los aviones. Como si fuera una moto que pasa por abajo de un puente. Eso es. Eso es. Gracias.